Ronald, una cosa de ti que siempre me ha fascinado. Tú tienes tu flow en la manera que tú juegas y tú nunca has dejado que nadie te quite eso. ¿De dónde sale esa confianza? Eso me lo puso mi papá. Cuando él jugaba, él siempre me hablaba mucho. Y siempre me decía, juega duro, sé tú mismo, no cambie. Tu manera de jugar, si ese Dom te lo dio dos, úsalo. Yo creo que Ronald Acuña no necesita hacer este tipo de show. Y puedes escuchar que los fans de Blue Jays no están muy contentos con ese truco. Muchas personas me tiran de arrogante, que no soy humilde, pero ese es mi manera de jugar, ¿me entiendes? Yo no voy a cambiar porque a ti no te gusta mi manera de jugar. Si a usted no le gusta, bueno, cámese los ojos. Si cambian maneras de jugar, se va la esencia de Ronald Acuña Jr. Ustedes me conocieron así, bueno, ese es el Ronald Acuña Jr. que hay. Uh oh, leaner in the house. Oh, my goodness, here comes that Eurostep. He is absolutely cold-blooded. Desde que tú llegas a las Grandes Ligas, ahora, hoy en día, en 2023, tú ves que las Grandes Ligas están como embracing esa manera de jugar. ¿Cómo te hace sentir eso? Me hace sentir bien porque a la gente no le gustaba, pero ahora, gracias a Dios, vinieron subiendo más muchachos. También tienen casi el estilo parecido al mío. Y ya la gente ya como que se están atando ya. ¿Sabes las celebraciones? Tenemos el silencio. Tenemos el ice tray. Ahora tenemos a LeBron antes del juego. LeBron James. Yo he visto que tú has incorporado mucho de las celebraciones de los jugadores del NBA a cuando tú batallas home runes. ¿Por qué tú quieres hacer eso? Bueno, yo lo hago porque me llama la atención, de verdad. Me gusta la manera en que yo juega. Entonces, me anticipo y digo, cuando hagas algo bueno, va a hacer esta celebración. Conociste a Trae Young el otro día, ¿verdad? Sí, intercambiamos camisa. Habíamos hablado un par de veces por Instagram. ¿Y tengo entendido que a lo mejor vas a conocer a LeBron James? Algún día, con el favor de Dios. Ya tú sabes, ojalá.